Hola, hace un par de días el ex senador Gustavo Bolívar propuso mi nombre junto con el de la periodista Mabel Lara como alternativas para la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle. Bueno, en cuanto a lo que me toca quiero decir lo siguiente, aunque me divierte como ocurrencia e incluso me halaga, no puedo dejar de preocuparme por el criterio según el cual elegimos a veces a nuestros gobernantes. No basta con lo atractiva o lo popular que pueda resultar la imagen de una persona, aún la de aquella que reúne con sus palabras un mensaje que puede resonar con los discursos esperanzadores que animan a las personas y que pronuncian los políticos. El anhelo de Gustavo Bolívar, mi apreciado Gustavo Bolívar, creo que nace sin embargo de una hermosa y encomiable fantasía. Dos amazonas, dos heroínas que podrían derrochar poder y capacidad para liderar, ojalá conjuntamente ideales de renovación y proyectos que los concreten. A mí me gusta mucho como arquetipo transgresor, esa visión heroica de dos mujeres aliadas, una blanca, la otra negra, poderosas con también poder de convocatoria, gobernando, creando. Bueno, bellísimo. Pero se necesita mucho más que cumplir con los elementos que configuran una fantasía. Por ejemplo, es imprescindible tener experiencia administrativa, talento estratégico para llevar a cabo las promesas de campaña que tienen que responder también a un diseño con directrices claras que siguen un plan organizado. Y ahora percátense, por favor, del desorden mío para enumerar las competencias de un alcalde, porque es que ni siquiera sé qué debe hacer primero. No tengo ninguna experiencia en manejo de personal, en manejo de dinero, no sé nada de entidades públicas adscritas a la alcaldía ni de lo que hace cada una. En mi cabeza no cabe una ciudad. A duras penas mi propia vida, tan limitada. Hace muchos años, además, que no vivo en Cali. Detesto las estadísticas. Desconozco casi todo de la nueva ciudad que hoy es. La Cali que yo tengo en mi corazón es pura literatura, poesía. Cali es poesía en mi alma, dulce, en mi boca, ritmo, sabor. No es una ciudad compleja con problemas serios que precisan de cuidados y soluciones reales que los caleños puedan sentir en sus cuerpos, que expresan siempre tanta alegría a pesar de la desigualdad. No me imagino a mí misma evaluando y tomando decisiones sobre seguridad, emergencias sanitarias, catástrofes, naturales, vías, vivienda, educación. Y me gustaría tener ese talento, que es un talento como de directora de orquesta. Me gustaría. Pero bueno, la poca lucidez que quizás todavía tengo consiste en conocer mi absoluta ineptitud para un cargo como ese. Yo creo que pertenezco a la cuerda de los que les gusta pensar de espacio, al parche de los rumiantes de ideas y fundamentos, de los interesados en los principios que fundan lo social o lo ético o lo político. Yo soy del mundo de las preguntas más que de las soluciones. Y la política se trata de solucionar, de concretar. Aunque ese ingrediente filosófico es importante. Ojalá también lo tuvieran los gobernantes. Pero bueno, lo que intento hacer es mostrarles por qué mi alcaldía, es que hasta me da risa oírme diciendo eso, sería una muy probable catástrofe. No, de verdad, ojalá surjan muy pronto buenas opciones y sobre todo, ojalá logremos refinar los criterios para elegir a los funcionarios que nos van a servir. Aún cuando considero que los gobernantes pueden cambiar, digamos, la apariencia de una ciudad, en el caso de un alcalde, pues no son ellos los que cambian la mentalidad de los pueblos, sino al contrario, somos nosotros, desde la singularidad de nuestras vidas, quienes hacemos la cultura y la transformamos en nuestro día a día. Y creamos las condiciones para que desde el corazón de nuestro sentir ciudadano surjan aquellos representantes que reflejen los cambios que ya se van dando a través de nuestras prácticas sociales. Miren, si yo tuviera intenciones de ser alcaldesa de Cali o de cualquier otra ciudad, ¿saben qué haría yo? Tendría o haría de Cali, en ese caso, digamos, pongamos el ejemplo de Cali, un proyecto de estudio obsesivo, desde muchos ángulos, lo cual me tomaría varios años, o sea, como me gustaría a mí hacer las cosas, me gusta a mí hacer las cosas. Necesitaría volver a vivir en Cali todo ese tiempo para sentirla y explorarla, para caminarla, transitarla, tendría que redescubrirla. Y no niego que sería una carrera preciosa, una disciplina experiencial y teórica, que se llame Cali. Es que de verdad que hasta me emociona. Cali profunda o simplemente Cali, bueno, porque me gustaría ponerle como un adjetivo a mi proyecto, que sería un proyecto personal, en principio. Bueno, despachado el tema de la alcaldía. Pero ahora, y por favor, espero que se queden el ratico que falta de esta charla. A propósito de las competencias de las personas para trabajar en determinado cargo, ya dije que yo soy una incompetente para ser una alcaldesa. Yo quiero presentarle a mi hermana Adriana de Francisco Vaquero, por excusas públicas, porque por causa mía, ella pues ha venido recibiendo comentarios desagradables y descalificadores. Por causa mía, sí, por un tuit en donde dije que si me veían pidiendo un puesto para mí o para alguien de mi familia en este gobierno, me denunciara. Desde que yo hice público, me apoyo a las ideas de Petro, pues me ofrecieron cargos públicos. Por ejemplo, ser cabeza de lista, para ir al Senado, e incluso el de vicepresidenta. Entonces, menos mal, me quedó algo de cordura, como ya dije, para tampoco aceptar ese lugar que ahora ocupa la gran Francia Márquez, una mujer que para mí es uno de los acontecimientos más esperanzadores e importantes de la historia política colombiana. Cuando Petro ganó, pues yo me di por bien servida como ciudadana, por supuesto, con su triunfo. Sin embargo, me sorprendió el canciller Álvaro Leiva con su mensaje de invitación por parte del presidente a ocupar el cargo de cónsul en Miami. Pero entonces vuelve y juega. Así como no lo pensé dos veces para rechazar esa oferta, que además fue un honor para mí, por la incompetencia de la que estoy consciente, no tuve que hacerlo para decirle al canciller que, en cambio, a Adriana de Francisco sí sería una muy buena opción porque conoce todo lo que hay que hacer dentro de un consulado, al haber trabajado ella con una impecable gestión administrativa de la mano de Lucía Madriñana en el consulado de Toronto, y que, a diferencia mía, sería una funcionaria de lujo. Entonces, después de varias semanas, llamaron a Adriana de la Cancillería para informarle que había vacantes para ser parte del staff del consulado de Miami y que tendría que pasar por todo el proceso de aplicación. Proceso que duró varios meses. Ella presentó su bellísimo currículum, que es de marcar, que incluye también una experiencia preciosa de varios años como directora social en la Fundación Corazón Verde, que asiste a las viudas de los policías y a los policías incapacitados. Entonces, si alguien puede sacar la cara por la familia de Francisco Vaquero es Adriana. Adriana está sobrecalificada para el cargo en el que ya fue nombrada hace una semana y media, más o menos, que es primera secretaria del consulado de Miami. En todo caso, el consul titular todavía no sabemos quién es. O sea, Adriana no es la consul de Miami. Pero todo lo que corresponde hacer en ese puesto que ella ocupará incluye actividades y obligaciones que Adriana conoce perfectamente, que ella sabe hacer. Ella no va a llegar allá a aprender y a que le digan a ver qué hace. Que eso sería lo que haría yo, aunque yo, si yo aceptara, hubiera aceptado el trabajo de consulada, la primera que llamo es Adriana, mi hermana, para que me asesorara. Pero pues las cosas no se hacen así. Entonces, yo creo que es una funcionaria que ese consulado se merece. Porque sé que es una plaza compleja y con muchos chicharrones. He sabido que a los que tienen carrera diplomática no les gusta mucho ir allá. Es que abren las vacantes y casi nadie se presenta. No sé por qué. A ver, y bueno, ustedes bien. Entonces, sé que Adriana lo hará intachablemente, como lo hace cada vez que compromete sus capacidades administrativas que están altamente probadas, no solo en la parte, digamos, operativa, sino por lo confiable que es, por su transparencia con el manejo del dinero, porque en eso es absolutamente prístina, por lo humana que es, por lo eficaz y por el sentido organizativo, por su ética de trabajo, que eso yo creo que es algo que ha heredado, pues, del ejemplo de nuestros padres, Mercedes Baquero y Gerardo de Francisco. Pero lo que yo más admiro de Adriana es su profunda vocación para servir a otros. Servir es su placer y eso es una virtud, por ejemplo, que yo tampoco tengo. Y ella sí. Y que creo que se necesita cuando uno trabaja en un consulado. Adriana es una experta en concretar ideas y hacerlas realidad efectiva. Adriana es una filósofa graduada en la Universidad del Valle, pero no es, digamos, una pensadora que se mantiene por allá englobada, como, por ejemplo, aquí este pecho, sino que tiene un gran sentido práctico. Se interesa siempre en los detalles particulares de la vida de las personas. Eso la hace una mujer con enorme disposición a la escucha. De una de esas personas que todos buscamos para contarle nuestros problemas. Por todas esas cualidades tan suyas, tanto de alma como las que conciernen a su conocimiento técnico en materia consular específicamente, no tuve miramientos para poner su nombre sobre la mesa como alternativa. Si ese es mi pecado, pues, que lo sea. Yo lo considero un aporte invaluable para este gobierno. Yo nunca pensé que me fueran a ofrecer un consulado. Pero bueno, ella hizo la tarea, llenó los papeles y pasó por todas las instancias de aplicación. Y mejor que haya pasado así. Los aspirantes que se presentaron con ella también fueron elegidos. Yo les deseo a ellos y a Adriana muy buena suerte y que comparta, o sea, que tenga esa gran oportunidad de compartir con sus compañeros la experiencia que tiene en ese trabajo y como persona, como mujer, que es mucha y muy valiosa. Su buen humor, su grandeza, su nobleza, su asertividad, su sabiduría. Y ese encanto que siempre le ha abierto todas las puertas y nos tiene a nosotros, sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, a sus nietos y a sus amigos, admirándola y amándola. A todos nosotros que conocemos la calidad de ser humano y de profesional que va a llegar allá a las oficinas del consulado de Miami. Pues perdóname, mi Adri, por el mal rato que te he hecho pasar, porque pues esto fue ocurrencia mía. Pero los colombianos en Miami me lo van a agradecer. Estoy segura.